El millonario negocio de Hande Ersel. La actriz trasciende la pequeña pantalla. El éxito de Hande Ersel no conoce límites. Desde su participación en Love is in the Air junto a Kerem Bursin, la actriz se ha erigido como una estrella prominente no solo en su país natal, sino también en el escenario internacional. A pesar del desenlace de la recordada historia entre Serkan y Eda, su popularidad continúa en ascenso. Hande Ersel ha ganado el afecto de los televidentes, y su reciente proyecto, Bambas Kibiri, con Burak Deniz, ha cosechado elogios en Turquía, generando también expectación a nivel global. Más allá del ámbito cinematográfico, su influencia se expande a las redes sociales, destacando su impresionante récord en Instagram. Con 31,5 millones de seguidores en Instagram, Hande Ersel se erige como la actriz del país otomano más seguida en esta red social, un hecho que interesa particularmente a las marcas que buscan colaborar con ella y valerse de su popularidad. Como cualquier influencer, la intérprete monetiza su presencia digital. Según informes, ha llegado a embolsarse 250. 0,0,0 liras en un día, lo que representa alrededor de 12.000 euros, mediante publicidad en sus historias y publicaciones. La rentable iniciativa de Hande Ersel. Los ingresos de Hande Ersel podrían experimentar un incremento en el 2024, ya que la actriz ha decidido potenciar aún más sus redes sociales, implementando una suscripción en su perfil. A cambio de 32,99 liras turcas al mes, aproximadamente un euro con 10 céntimos, los seguidores obtendrán acceso exclusivo a sus publicaciones y contenido privado, una estrategia que promete expandir aún más el imperio financiero de la estrella otomana.